¡Madre de Dios! ¡Voy a salir la brava! ¡Voy a salir la brava, por favor! ¡No viene taxado, eh! Un hermano en los ojos Un hermano en los ojos Un trozo en los nacionales Y los roces en los tíos ¡Voy a salir la brava, por favor! 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 Parecen contra España, que cuando va a venir a mirar, que lloran en el alma, puede clavar en el alma. Y a preguntarle al Romero, toda la mañana voy, y a preguntarle al Romero, si el mal de amor le tiene curado, que si no tiene el Romero, que si no tiene el Romero. En la calle Mayor, desde la calle Mayor, hasta la relojería, me acuerdo de mi padecer, que si no tiene el Romero, que si no tiene el Romero, que si no tiene el Romero. Que si no tiene el Romero, que si no tiene el Romero, que si no tiene el Romero. Ya para el Romero, que si no tiene el Romero. ¡Fuera! ¡Olé! ¡Bien parlado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!